Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Bueno, bueno, bueno. Quiero hablar un poco de nuestra estancia en Murcia, en el Mar Menor. Luego hablamos de todo en la segunda parte. Bueno, yo sé que he puesto el vídeo de cuando estaba haciendo footing en el Mar Menor, pero quería hablar de los mosquitos. Cuando yo era joven, muy joven, no me afectaban, no me picaban nada, los mosquitos. Yo iba a los lugares con mosquitos y la gente, ¡ay, los mosquitos! ¡Ay, ay, ay! Picaduras. No me tocaban, no me tocaban. Yo creo, ahora, yo creo que tenía que ver con el alcohol que llevaba yo en las venas, en la sangre. Es que yo bebía todos los días. Yo siempre tenía alcohol en mi sistema, especialmente cuando estaba de vacaciones y creo que no querían picarme para no emborracharse los mosquitos, ¿vale? Creo que ha sido eso. Pero luego, cuando sí me picaban, no pasaba nada. También creo que tenía que ver con el alcohol, porque el alcohol, como como desinfectante, ¿no? Estaba curándose directamente. Ahora, ahora sí me afectan. Las picaturas hacen lo que hacen con la mayoría de la gente, que es, al principio molesta, ¿sabes? Molesta la picatura. Pero luego, al día siguiente, empieza a hincharse. Y luego, dos días después, está que te cagas. Es enorme, ¿vale? Pues, en Murcia, gracias a la lluvia, había mucha lluvia, y luego calor, lluvia, calor, pues, había una plaga de mosquitos. Y los mosquitos eran súper chiquititos, chiquititos. No como los mosquitos de aquí. Los mosquitos de aquí, mira, van, pero no van rápidos, ¿vale? No van rápidamente. Son más como, más torpes. Allí son los, como S.A.S. de mosquitos. ¡Pan! ¡Pum! 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 Y pican a través de la ropa. ¿Vale? Ni siquiera tienen que llegar a la piel. Tú tienes una camiseta y ¡zas! Directamente, a través de la tela, a la piel. Son unos hijos de su madre. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Pues, el primer día me picaron cuatro veces, cinco veces. Aquí, aquí, tenía un bulto así de grande, un bulto así de grande en mi hombro. Aquí, tenía un tríceps, pero enorme, así, como Arnold Schwarzenegger. Entonces, compré. Yo no suelo usar medicamentos ni nada. No, no me interesan. Pero, compré una cosa que decían que más o menos natural, una cosa que repela. ¿Vale? Y fui, cuando hice footing, yo fui a correr por el campo y me puse, me eché el aceite, que huele muy mal, muy mal. Pero, puse todo el aceite en la piel, pero no en la ropa. Pues, estaba yo corriendo, corriendo, miré hacia abajo y tenía dos mosquitos en la tela de mis pantalones. A través de la tela, que es el lycra, y también en la espalda. Pero no me picaron en la piel. Funcionó el aceite, pero la ropa, ellos decían que no importa. ¿Llevas eso? Que no importa. Aún así, a través de la tela. Sí, he hecho footing dos veces esta semana en el Mar Menor. La primera vez que estaba nublado, casi chispeando, y yo pasé por una zona con muchos árboles. Me paré para cambiar la música en mi móvil y, de repente, miré hacia abajo y yo estaba totalmente cubierto de mosquitos. Cubierto. Todo el cuerpo, los pantalones, los brazos, pues casi me cagué encima. Y tuve que hacer una maniobra rara, como efecto molino, y se fueron, sin picarme. Pero qué suerte, porque estaban todos como a punto de, ya, estamos listos, y no sé cómo habría sido mi cuerpo. ¿Cómo habría estado? Con cien mil picaduras. Entonces, ahora ya no hay, o sí hay, pero lo normal, con un poco de sol ya se van, se van, y salen por la tarde, ¿no? Cuando se pone el sol, salen a morder. Pero bueno, ya no tomo alcohol, y creo que por eso me afectan. Me afecta y me, se me infecta también, ¿vale? Porque no, no tengo alcohol. A lo mejor debería bañarme en vodka, ¿vale? Y tener vodka en la ropa y todo, y a lo mejor no, es un poco caro, ¿no? Es una opción cara. Pero la próxima vez, a lo mejor, lo intento. Un poco de borca, 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 y nada de mosquitos. Vamos a ver. ¿Qué tal vais vosotros con los mosquitos? Yo sé que en Inglaterra no hay. O no es, en el norte, en el sur no sé, pero en el norte típicamente no hay. Tenemos Daddy Long Legs, pero no tenemos mosquitos. Pero aquí en España sí. Y en el sur, tela, tela candela. Vale, chicos, muchísimas gracias. Os quiero mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.